¡Gracias! 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 Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la cerneta de tu brazo libertario y aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia como antes llegue ahora ¡Gracias! 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 Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y como agradecimos hasta siempre comandante que aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia como antes se quedará de tu querida presencia como antes se quedará el amor de tu querida presencia de tu querida presencia de tu querida 늘 de tu花 de tuvedores толق bees ¡Gracias!